El día de hoy en el programa Loliando vamos a estar presentándoles a ustedes un servicio de masaje de relajación. Esa es una experiencia espectacular en la cual vamos a poder descansar y disfrutar de todos los beneficios de la descontracturación muscular completa. Este servicio lo realizamos con óleos esenciales. La finalidad es nutrir e hidratar toda la piel del cuerpo. Estos óleos tienen muchos beneficios en la parte de principios activos antioxidantes, en la parte de nutrición corporal y todos estos elementos nos van a ayudar a mantener la piel hidratada y saludable. Este servicio de masaje de relajación es una experiencia muy completa. Va a tener diferentes pasos en los cuales vas a poder descansar y liberarte de todo el estrés. En este masaje de relajación vamos a utilizar diferentes maniobras y diferentes técnicas. Entre ellas, masajes manuales. Vamos a tener también toda la parte de reflexología podal, que es una terapia que tiene diferentes fines sanativos en el organismo. También vamos a emplear piedras volcánicas, que nos va a ayudar con toda la alineación de los chakras y todo nuestro equilibrio energético. Además, vamos a realizar bambuterapia, que es una terapia de unas presiones especiales que se hacen con unas varas de bambú, específicamente en zona de espalda, donde vamos a liberar toda la tensión muscular, que se agrupa principalmente en este lugar. Este tipo de terapia lo podemos realizar cada que tengamos esa sensación de cansancio, agotamiento y estrés. Es una terapia que podemos realizar constantemente y que es ideal para todo tipo de personas. Desde los niños hasta los más adultos nos podemos realizar un masaje de relajación para sentirnos completamente tranquilos y en paz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!